hola opositoras y opositoras bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal la vida de un opositor como puse un cuestionario en la cuenta de instagram para que votara y a ver de qué preferís el vídeo de esta semana y ha salido ganador pues que cuente mi experiencia los tres días que estuve por bardemoro es decir esos días que hay que subir a realizar la segunda fase bien pues empezamos lo primordial y desde el momento que yo supe que saqué nota para ser corte iba a realizar la segunda fase donde ves ya que te ponen que suben los días por ejemplo 2 3 y 4 de septiembre o 567 en fin los días que te ponga lo primordial que yo hice fue buscar alojamiento es decir el mismo día que salió la resolución con la que iba a la segunda fase me puse a buscar alojamiento por bardemoro bardemoro se pone hasta la bola de gente vale no sólo de los alumnos que se presentan las pruebas sino de sus familiares de sus tíos de sus amigos porque claro todo el mundo pues se sube con ellos para que no se sientan solos y entonces es muy difícil buscar el alojamiento para esos días y los precios como comprenderéis sube entonces primordial y para intentar buscar un sitio medianamente cerca y demás llamar nada más que sabéis cuando cuando subí bien pues yo tuve la suerte de poder haber encontrado alojamiento en el mismo bardemoro y cerca del colegio de guardias jóvenes vale pues nada yo me subí un día antes de que empezaran las pruebas me subí por la mañana y bueno llegué allí me alojé en el alojamiento y entonces salí a andar a ver la ruta que yo tenía que hacer al día siguiente por la mañana desde el alojamiento hasta el colegio guardiajoven y ya ver un poquillo el colegio pues por fuera y ver el recinto en fin todo lo que ha escuchado hablar pero nunca sabía dónde estaba situado pues nada eso fue lo que hice yo el día de antes de las pruebas echar un vistacillo por allí vi lo que tardaba en llegar del alojamiento por donde ir las calles y demás otra cosa que yo hice esa tarde vale fue buscar un supermercado cerca tienda de barrio y comprar unas piezas de fruta unas barritas energéticas y una botella de agua para que para el día siguiente las pruebas físicas ir ya medio preparado y no realizar esas pruebas en ayunas a nosotros todos los opositores lo le dicen que estén allí a una hora en concreto pero desde que te citan hasta que realizan las pruebas como va por tanda y demás a lo mejor tienes que estar allí a las siete y media de la mañana y realiza la primera prueba a la 11 entonces todo ese periodo pues si llevamos alguna pieza de fruta o algo para ese tramo no está sin ayunas mejor que mejor yo lo aconsejo porque no vaya a parar también a las seis de la mañana a las seis algo que os levantéis a buscar por allí un bar una cafetería que haya abierta pues para desayunar o en fin yo lo que hice fue eso me cumplí de una pieza de fruta unas barritas y mi botella de agua yo lo llevé todo en mi mochila a realizar las pruebas bien el primer día el día de las pruebas físicas lo que yo hice yo me levanté a las seis y media de la mañana vale recuerdo que teníamos que estar a las siete y media en la puerta del colegio me pegué mi ducha cogí mis cosas y me fui porque porque yo tenía sobre 10 minutillos andando desde el alojamiento hasta el colegio donde se realizan las pruebas entonces me fui andando tranquilamente aconsejo a todos y a todas donde esté alojado que os vayáis con tiempo pero no con tantísimo tiempo de una hora porque porque allí hasta que no esté todo el mundo y hasta que no sea la hora exacta no van a abrir las puertas para que se pase entonces es tonte ya estar una hora allí porque porque es lo que va a generar va a ser nervios va a haber muchísima gente allí unos abraza el otro le da besos y al final eso nos crea una inseguridad que no es bueno vale yo lo digo yo me fui con un cuarto de hora de antelación a la hora que habían señalado pues con un rato de antelación vale y lo llevamos todavía nuestra mochila con lo que serían las barritas energéticas las piezas de fruta o si no queréis nada no lo llevéis y con los títulos el reconocido el certificado médico perdón que hay que llevar vale viene expedido por un médico y nuestra titulación para que no la convaliden antes de empezar a realizar las pruebas físicas una vez allí en la puerta del colegio vale saldrá un guardia o dos y empezará a llamar para que vayamos pasando todo en hilera vale van pasando todo y nos van indicando donde tenemos que atravesamos todo el recinto y nos van a situar allí en una esplanada delante del gimnasio donde irán nombrando por dni vale pues ya nosotros con nuestro dni en la mano preparado para cuando nos llamen ir pasando pasaremos al pabellón y dentro del pabellón veremos donde hay varias mesas y con un guardia en cada mesa donde vamos a acreditar por orden damos nuestro dni y adjuntamos la documentación que nos pidan es decir el reconocimiento médico y la titulación porque vayan a validar lo que adjuntamos para el baremo una vez que presentemos toda la documentación y esté todo correcto nos asignarán un dorsal vale y nos dirán donde nos tenemos que ir para empezar a realizar las pruebas físicas el orden de las pruebas físicas los selecciona el tribunal normalmente casi siempre el mismo pero bueno ya lo que digan allí si primero el kilómetro después la prueba resistencia después las presiones y por último la natación ya lo indicarán allí los instructores que haya para para el ejercicio de las pruebas físicas vale yo en mi caso la primera prueba que realicé fueron la de velocidad la del kilómetro que ahora serán dos si lo han cambiado y bueno los consejos yo puedo dar ahí a la hora del kilómetro principalmente es que calentéis muy bien vale allí veréis como empezar a acorde a hacer el rupillo ahí entre la gente que hay y yo os aconsejo que calentéis bastante bien esto va por tandas entonces nosotros cogemos calentamos bien las articulaciones despejamos un poco la mente y pensamos nada más que en positivo sabemos que el kilómetro lo pasamos de sobra intentamos no ponernos nerviosos que sé que es difícil pero bueno cabeza centrada sabemos que es un kilómetro que se hace en menos de cuatro minutos vale y sin poner nerviosos porque si nos ponemos nerviosos lo que va a hacer es que se nos seque la boca y no podamos vamos un estado de nerviosismo bastante harto y con esto no vamos a conseguir nada entonces consejo y medianamente tranquilo calentar bastante bien y afrontar la prueba como lleváis preparando todo el resto del año después de acá de acabar lo que sería el kilómetro vale sale una pantalla con los resultados cuando veamos que hemos sido aptos en esa prueba pues nos van a decir que nos vayamos un poco más para el otro lado de la pista donde se van a realizar en este caso cuando yo fui era la prueba de velocidad los 50 metros entonces yo lo que hice como en ese periodo desde que realiza el kilómetro hasta los 50 metros pasan 20 25 minutos incluso puede pasar más os aconsejo que intentéis seguir ya que estáis calientes de hacer el kilómetro intentar seguir un poquillo dando huertecillas por allí que se puede vale o incluso parar si queréis a descansar y 10 minutos o así antes que os toque calentar bastante bien la prueba de los 50 metros es muy complicada en el sentido porque se lesiona muchísima gente porque se lesiona cuando una persona está nerviosa vale lo que serían los músculos se agarran y entonces cuando sale en el esplín cuando pitan sale y nos rompemos nos rompemos cualquier articulación y entonces somos eliminados que hacer para que no nos pase eso muy simple el calentamiento calentamiento previo movemos todas las articulaciones corremos sin cansarnos mucho sin parar que el cuerpo esté agitado y así vamos a evitar que nos de los tirones si por cualquier cosa nos da un tirones la prueba y caemos al suelo tenemos una segunda oportunidad yo lo que hice fue después seguir calentando vale y antes de empezar de eso mover mucho las articulaciones tanto rodillas tobillos como los brazos vale porque es una un sprint que dura menos de ocho segundos y no es plan de que nos dé un tirón a la hora de salir tan rápido cuando finalicé la prueba de los 50 metros los mismos instructores nos dijeron que nos fuéramos para la zona del de lo que sería el gimnasio vale el gimnasio para realizar la prueba de las flexiones que hice yo en ese periodo vale con mi mochila como llevaba como comenté antes mis piezas de fruta así como mi barrita me comí una pieza de fruta vale para que tuviera azúcar y demás y una barrita energética para que porque después me quedaban dos pruebas más todavía quedaba las flexiones y quedaba la natación importante otra cosa que se me ha olvidado comentar cuando preparar la mochila como ya dice vale con el tema de la fruta la parrita lo que queréis echar la botella de agua y demás es importante echar también laña vale estas lañas pequeñas que existen para el tema de el dorsal no recuerdo bien si daban laña allí una vez que nos entraba en el dorsal pero por si acaso echar unas lañas vale porque el dorsal os tiene que acompañar en todas las pruebas y es muy incómodo correr a lo mejor la prueba de resistencia o la de velocidad sin tener una laña para engancharlo en la camiseta el dorsal vale os la echa y lo apuntáis en la lista de cosas que llevar a las pruebas físicas y os echáis las lañas por si acaso no os dieran vale os va a ser muy cómodo enganchar a vuestro dorsal y poder hacer las pruebas con dorsal porque os tiene que acompañar en todas las pruebas bueno menos en la natación que no es grande que os pongáis el dorsal aquí enganchar bañados porque se moja vale bien una vez que ya llegue de llegada para realizar las pruebas físicas pues espera tu turno a que te llamen por las tandas y una vez que te llamen pasas te vas a encontrar os vais a encontrar una digamos una especie de marca con una cámara de vídeo y un instructor o dos al lado vale te van a explicar en la posición que hay que colocarse no obstante luego subir un vídeo de cómo hacer bien las presiones que me lo han pedido varios a través del correo electrónico y previamente luego lo subiré vale pero de todos modos allí os van a decir que colocar dorsal en el suelo delante de la cámara os van a decir la posición que os tenéis que poner y ahora decir cómo tenéis que ejecutar las presiones las presiones que van a valer y las que no irá contando a la vez que vais tanto bajando como subiendo otra cosa lo de las presiones si lleváis las presiones bien preparadas no hay problema ninguno allí son un poco más estrictos porque hay que hacerlas perfectas a la altura de los hombros como ellos indican pero no hay problema ninguno intentamos no ponernos nerviosos y hacer lo que nos dicen que hay que tocar con la barbilla la esponja pues se toca se baja y se sube tocando vale es una prueba que al final son 18 presiones para hombres y 14 para mujeres que preparado con antelación no hay problema ninguno a la hora de pasarlo una vez que finalice las presiones me pusieron el esti en el en el dorsal donde van indicando que van pasando todas las pruebas y ya te indican que te vayas afuera a esperar a que venga el autobús que nos vaya a la piscina municipal de bar de moro que está fuera de las instalaciones para realizar la última prueba de la natación la prueba de natación bien la presentación es fácil y sencillo el tiempo que nos dan se nos puede dar mejor o peor nadar pero bueno el tiempo que nos dan es bastante bueno para realizar la prueba sin problemas llegué a la piscina te dan tu tiempo para que te cambia y una vez que te cambios vas con tu gorro tu bañador tu dorsal en la mano y las gafas de bucear que no son obligatorias pero cada uno ya pues si se le da mejor puede abrir los ojos no lo puede abrir bajo el agua o como nadie ya cada uno se puede ponerlo va a poner dos a la mano vamos a llegar a una mesa donde está un tribunal unos instructores entregar el dorsal y nos van colocando pues si la piscina tiene cuatro calles pues uno en cada calle hace un pitillo con pistola vale y nos tiramos al agua vamos al final de la piscina tocamos la pared nos damos la vuelta y volvemos y volvemos a tocar la pared bien pues acabé lo que sería la última prueba la prueba de natación me dieron el dorsal y ya pues te vas a la puerta a esperar que acaben todas las tandas te cogen el autobús y vuelven a llevar al colegio una vez que estamos allí ya en el colegio de huerta de la última prueba de natación nos indican que tenemos que ir a una sala por grupos también a realizar lo que serían las dos últimas pruebas que son escritas como es para la entrevista el test de personalidad y el biodata un cuestionario de preguntas donde hay diversas preguntas donde nos hablan de que contemos un poco de nuestra vida y pues pues nada hacemos ese test nos rellenamos sinceramente y como nosotros somos y finalizaremos todas las pruebas de ese día vale ya nos dieron cuando acabe dejamos allí los de eso y ya nos salimos y una vez que no hemos salido ya tenemos el primer día de las pruebas físicas cumplir una vez que estás allí ya te dan salida que eso sería más o menos sobre el mediodía por eso digo que es muy importante como ya dije y vuelvo a repetir porque sea muy cansoso pero vuelvo a repetir llevaros algo de comer de fruta y de agua la mañana se hace eterna no sólo por las pruebas físicas sino por las pruebas físicas por el tiempo de espera entre pruebas entre los viajes y luego los nervios que los nervios aunque no creéis agotan muchísimo es importantísimo la comida porque vaya a estar desde las siete y media de la mañana aproximadamente hasta cerca del mediodía una y media dos por ahí que vaya a llegar de vuelta después de la prueba de natación por lo demás ya estaría el día hecho que hice yo me fui a mi alojamiento de las cosas me pedí un duchado y me fui a comer y una vez después de comer ya relajado ya diciendo que había conseguido pasar el primer día me eché mi siesta correspondiente para descansar y una vez que me levanté de la siesta me apetecía darme un paseo al aire libre intentando despejar la mente no intentando pensar en el día siguiente que es la entrevista y dando un paseo relajado que tenéis familiares que tenéis alguien con vosotros allí mejor que mejor yo en este caso subí solo porque yo preferiría en este caso estar solo para no darle muchísimas vueltas a la cabeza y me subí solo cogí mis auriculares me fui dándome una vuertecilla después de la siesta cené pronto y me intenté acostar lo más pronto posible para el día siguiente estar con energía y ir a por todas la tarde de antes o sea la tarde de la física cuando ya hemos pasado física de esa tarde publica como todos los días los resultados de que habéis sido aptos en las pruebas y os dicen a la hora que tenéis que ir el día siguiente porque para ir a la entrevista personal también va aportando vale pues nada según la hora que tengáis que ir ya o repartir tiempo con cada uno correspondiente yo no si no recuerdo mal a mí me tocó la tanda de las 10 de la mañana vale pues nada yo me levanté a las ocho y media en el alojamiento me pegué mi ducha desayuné bien desayunado y me fui tranquilo para allá con antelación suficiente pero como ya dije no de una hora 10 15 minutillos de antes de la hora para evitar más el estado de nerviosismo pues nada me presenté allí en la puerta en el turno correspondiente que tenía salieron como siempre los instructores nos llevaron para adelante nos dijeron porque hacen varios grupos y unos grupos van a un lado y otro a otro yo fui a donde iba mi grupo que te van indicando los instructores correspondientes y una vez que llegas allí pues nada hay una sala y un salón al aire libre una especie de esplanada y estamos ahí esperando que un instructor con una lista nos vaya nombrando e indicando la sala que tenemos que ir para realizar la entrevista a personas esperé que me llamaran y una vez que me llamaran pues nada subí a mi aula correspondiente y me esperé en la puerta una vez que estaba en la puerta de mi aula toqué vale y los mismos examinadores me dijeron que me esperaran que ya me llamaban ellos pues nada esperar allí en la puerta muy nervioso la verdad que estaba muy nervioso pero no me quedaba otra que pensar he llegado hasta aquí me ha costado muchísimo llegar hasta aquí y lo voy a dar todo no sé cómo va a salir la entrevista como dije depende de nosotros en la parte de ser sincero y ser nosotros mismos pero hay un porcentaje muy harto que no depende de nosotros pues es lo mismo instructores te dicen que pases pasaría una sala con uno o dos examinadores los que toquen tres nada los que toquen y ya está simplemente deciros vale que las entrevistas de la guardia civil de la policía de las que sea una entrevista van a valorar en un tiempo limitado el tipo de persona que eres porque porque buscan un perfil para ser guardia civil para ser policía quieren un perfil no es el tipo de perfil que buscan pero si es verdad que cuando lleguemos allí tenemos que ser uno mismo no nos podemos inventar cosas no hay que mentir no hay que intentar ser un superhéroe la guardia civil en este caso no quiere superhéroes quiere personas normales que una vez que estén dentro cumplan con sus obligaciones simplemente eso una entrevista la entrevista es una entrevista normal donde te van a preguntar sobre tu vida tu trabajo las aspiraciones que tiene en el futuro los estudios que tienes y algún caso práctico que te ponga indicando a ver cómo desarrollaría una actuación si se te da en la calle por ejemplo sé que existe muchísimo miedo a la entrevista pero no se comen a nadie y tarda de la cabeza los bulos de que los mitos que cuenta la gente lo que leéis por ahí que dicen que en las entrevistas te hacen que te meten en el armario que te tiran un boli por la ventana y si no lo coges te echan y eso son barbaridades barbaridades una institución como la guardia civil la más valorada por los españoles es imposible que haga esas cosas vale yo lo digo yo de la experiencia es imposible va a ser una entrevista cada entrevista es un mundo a uno le van a preguntar una cosa o otro según el examinador que toque simplemente eso nosotros siendo una persona como uno mismo vale contestando con lógica diciendo la verdad no hay problema a la hora de pasar la entrevista ellos se van a basar en el test de personalidad en el biodata las preguntas sobre nuestra vida y lo que nosotros le contemos y mi consejo de verdad es salga bien o salga mal pero intentar siempre ser uno mismo porque como dicen que cuando mientes se pilla antes a un mentiroso que a un cojo o sea que tomarlo en serio de verdad plantearlo y decir yo estoy aquí yo ya no tengo nada que perder lo que más tengo es que ganar decir la verdad ser uno mismo y afrontarlo como sea por la tarde que salen los resultados bien perfecto que salen mal pues mira un par de días tres cuatro incluso una semana de desconexión intentamos olvidar lo que ha pasado y empezamos con el chip cambiado a volver a afrontar la oposición esta es la esencia esto es lo que tiene tiene cosas malas y duras pero luego la recompensa es muy buena entonces tenemos más cosas positivas que negativas por donde iba pues o nada que mi entrevista entre allí fue una entrevista tranquila dentro lo que cabe y normal me preguntaron cosas sobre mi vida sobre si había trabajado antes en mi estudio porque quería entrar en la guardia civil qué expectativas tenía una vez dentro de la guardia civil cómo actuarían determinados casos en fin como digo una entrevista normal y adaptándose a ver si yo daba el perfil para pertenecer al cuerpo o no simplemente eso nada estuve sobre media hora de entrevista y una vez que acabé la entrevista por nada me dijeron que me saliera y me fui me salí del colegio y ya era esperar resultados que por la tarde los cuerdas viene en la página web de la guardia civil o bien en la puerta del colegio los ponen allí en una lista yo me fui para el alojamiento era casi cerca del mediodía y nada busqué un sitio para comer no podía casi comer porque bueno yo no había salido más del todo de la entrevista pero sigues con ese nudo ahí en el estómago donde no sabes no sabes a espera de resultados y si si no nada fui a comer pude comer lo que nada porque no me apetecía nada y pues a intentar esperar que se le ha resultado mucha gente después de comer se echaba su siguiente tranquilamente y cuando se levantaba de bueno ya saldrá y si bien y si no pues ya cada uno como se lo tome yo ni pude comer sinceramente ni pude echarme la siesta ni pude dejar de pensar en los resultados porque cuando sales de la entrevista se te pasan diez mil cosas por la cabeza pensando en que no sabes si lo has hecho bien si lo has hecho mal si con los nervios has dicho una cosa que no tenías que decir no sé diez mil cosas pues nada esperé los resultados estaba en la puerta del colegio a ver si lo ponía y a la vez actualizando la página de internet a ver si los solían ya solían subían perdón los resultados una vez que lo subieron pues nada busqué suben una lista con los no actos me metí busqué mi dni que no estaba es decir que en comillas estaba acto y ya busqué para ver a la hora que iba al segundo al tercer día que sería el reconocimiento médico me dio una ilusión me dio una cosa en el cuerpo que me quedé sin palabras me quedé en blanco y un compañero que había tenido allí pues nada nos abrazamos porque habíamos aprobado las dos en fin una satisfacción que no se puede explicar yo por mucho que os la digo aquí en el vídeo no se puede explicar y ya pues nada devuelta al alojamiento a intentar descansar a intentar descansar porque mentalmente la cabeza ya no daba para más después de todo el fin del día y cansancio acumulado y en fin y pues nada intentar descansar relajar la mente y una vez que eso puede cenar e intentar acostarme también medio pronto para el día siguiente porque aunque tengan la satisfacción de decir he pasado la entrevista no quiere decir que estemos dentro del cuerpo sino que hemos pasado lo que se supone que es más grande pero también deciros que hay muchísima gente que no se lo espera y cae en el reconocimiento médico bien pues una vez que dice todas esas cosas tenemos coste demás al día siguiente el reconocimiento médico es lo mismo necesitan que vaya en ayunas vale a una hora de terminar como siempre y estos días con tiempo antelación llegas allí te sale el instructor y te llaman que entre te ponen ahí en otra esplanada y te van llamando de uno en uno porque te asignan un número así no número ya no es dos allá es un número personalizado y desde ese número en la esplanada te van llamando por orden y ya va realizando las distintas pruebas médicas las distintas pruebas médicas el orden pues según determina el tribunal y porque lo mismo hace a lo mejor la prueba de vista que hacen la del dartonismo que te hacen la del cuerpo entero a ver la movilidad y demás te miran y te prueban las medidas para el traje el orden lo va determinando el tribunal no un orden fijo vale de las pruebas cuando realizan la altura vale nos miden con una máquina y nos sacan sangre vale y una vez que te han realizado todas las pruebas te dicen que te va a llevar a esplanar y que si hay alguna anomalía pues saldrán diciéndole anomalía me refiero ponle que te miden y no dan la altura o ponle que te encuentran algo en la vista o algo en vez de decírtelo en el momento no te lo dicen tú pasas todas las pruebas y una vez que las has pasado todas fuera salen y van diciendo los números que tienen anomalías y tienen que volver a pasar y ya ellos le indican allí pues que a lo mejor que no son actos provisionales o que tienen que corregir algo o lo que sea entonces en ese periodo como un periodo largo te dejan que te vayas a desayunar allí está hay una propia cafetería dentro del colegio y pues nada pues después de estar en ayunas y bastante temprano pues apetece comer algo y echarle a desayunar me acuerdo que fui a desayunar y una vez que viene a desayunar pues ya esperar allí que vayan saliendo los miembros del tribunal indicando los números pues que como he dicho que tenían que revisar o que tenían anomalías eso es una tensión enorme porque está allí cada vez que sale un miembro del tribunal y empieza a decir números pues imagínate que está allí y dicen tu número pues ya se te viene el mundo encima entonces estamos con tensión toda la mañana otra vez y seguimos ahí un poquillo bastante nerviosos aunque creamos que lo hemos pasado seguimos en la última prueba porque nosotros pensamos que no tenemos nada y a lo mejor no han visto algo en la espalda no han visto algo en la muñeca o no tenemos la movilidad de los dedos y no lo sabemos vale o incluso según la prueba que te hagan sopra y a lo mejor los testículos tenemos una hernia los hombres en este caso y no lo sabemos en fin pueden ser muchas cosas que están en las causas de exclusión y que nosotros no conocemos una vez que pasa todo eso el periodo llaman a todo el mundo y dicen que han finalizado las pruebas nos dicen que los resultados a lo largo de una semana aproximadamente irán saliendo los resultados de las analíticas una vez que salen los resultados de las analíticas se supone entre comillas que ya estamos aptos para el ingreso en el centro de formación nosotros nos iríamos ya cada uno a su casa yo en este caso a la espera de las analíticas lo que hice fue me quedé un par de días más allí hasta que salieron y una vez que salieron pues ya me volví a mi a mi localidad hay gente que se va al mismo día se va y espera resultados y si sale no acto provisional o no acto y quieren reclamar que se puede reclamar pues tendrían que subir a madrid y utilizar el recurso correspondiente y eso era exactamente todo el proceso selectivo y mi experiencia en los tres días que tuve por el bar de moro bueno pues cuando ya vi el acto en la analítica el cuerpo entró en un estado de relajación por así decirlo yo volví ya a mi localidad tienen la familia los amigos dándote la enhorabuena incluso pasó una semana entera después de haber visto que había pasado el proceso y no me lo creía la gente me felicitaba me daba la enhorabuena y yo no era capaz de asimilar que después de tantísimo esfuerzo después de tantísimo lo que me había costado llegar hasta donde había llegado había conseguido aprobar la posición había conseguido una plaza en la institución que yo más ganas tenía de entrar durante estos años atrás de estudio y pues nada por lo demás como siempre daros muchos ánimos recordaros que los vídeos lo hago desde la más íntima humildad para contaros lo que yo he vivido espero que os pueda ayudar y como siempre deciros si tenéis cualquier duda cualquier pregunta si queréis que haga un vídeo específico de algo las dudas que tengáis yo lo hago encantado me enviáis al correo electrónico vale incluso seguirme por la cuenta de instagram para quien no lo sepa la voy a dejar aquí también y ahí donde voy poniendo las cosas que tengo pensado realizar a lo mejor cuando voy a subir vídeos o hago un cuestionario a ver de qué queréis un vídeo si preferís de uno o de otro y le vamos dando más vida al canal y como siempre os invito a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y mucho ánimo